vaya verdad entonces vamos a seguir con otros charros este ahorita vamos a hacer un jueguecillo pero rapidillo así sin andar con tanta paja guancho lo que da pila usted del mismo vamos a ver si aquí va a ser guancho usted ahí donde está la natalia pero que son de los mismos como sea mire vamos a hacer un jueguecillo fácil la cosa es guanchón quítese una llena usted va a estar aquí usted va a estar con una mano es como la onda aquella que le pegaba aquí ve y va usted tiene que venir y sacar un vaso de ahí sin que juancho la toque si usted lo logra sacar de ahí me lo me lo chinga juan usted va a tener la oportunidad de estar les va estamos va y la fue lo vamos a hacer fácil y rápido que va a comenzar no va a fila no se vale así es así así es así es ajá pero tampoco así o sea usted tiene que ver el tiene que ver con el mate de ella no que va a estar si si no sólo atrás no 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 va por abajo por abajo así ve así ve Por abajo esta mas dificil porque se le traba uno el codo aqui y cabal mire Pongan los montagos mas lejos Ve mas esta Y estire la mano asi ve Yo no se como ustedes quieran Ponganse aqui asi ve Ves para que no va Vaya no pruebo o ya? Voy 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 Es imposible uno no levantar el brazo No pero pero pues si aunque tal vez un poquitillo pero pero asi por arriba no porque entonces como la va agarrar Es que mire se tiene que agachar para que lo pueda agarrar bien Acerque lo mas pues hijita dijo que el Yo pero le dije te lo mas delgada porque me facil de agarrar La toco? Si Pase Kenia A lo mismo Pero que uno Me encanta que he estado parando a la guerra Esperate que te perece A ver que cola la levin a la mente Yyy huensu madre Yo siento que estos bajos estan muy gruesos Los mas que es mas delgados porque es mas fácil de agarrar Pontea que eras de voltear por eso Me dejé al carnal y tu pero me dejé que quede va y porque porque hay un cambio a activas elevar es que miraba que tenía tener que esperar el mundo que de seguido lo que va de la manera si puede y y y si, si le dieron espereje, espereje se va, estamos imparados no le pegas a la mano suave le he pegado síganme suave le he pegado no le he pegado vaya chandita que raro vaya chandita vayan vamos a terminar esta ronda así después lo más diferente para porque no la tienda que sólo va y no la más diferente como y 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 con las dos manos un ejemplo como que usted esté aquí y puede ser aquí y 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 tiene que por ley que tiene que pegar en una y el otro tiene que sacar limpio ay espérense que aquí no está pegando aquí tiene que pegar aquí ve no es que no oíste que te dijo esto cuando meta la mano por i comuna o ayuda por ley lesña alguna por ley le tiene que pegar yo la de una por ley y que pegar para que salte la otra y no hay a mí por dos vea ya casi si el otro lo jala lo jala vergon agarre los dos y en uno no le tiene que pegar es que se emociona mucho es que este es Juan ay Juan no va a sacar uno solo Natalia va a poder pues ay le cayó con las dos a las dos a las cuatro ya muchas veces es que sonarte no quieres ¿sabes que si te agarras te hundo? espérate hombre ¿quién sigue? ¿quién sigue? creo que no lo haremos en la nalga ay si la caña va a sacar uno la va a tronar el hoyo llegamos la voy a asustar la caña ah también yo no tengo miedo cuando llegue al mate nomás a lo puro perco no huechón ahí está yo lo vi limpio lo vi no lo que pasa es que uno cuando está aquí con ellos uno de ellos no creo que no le sea que es uno que ni él te asustaste ya espérate esta es la avena cacaria esta es el recto y la sandra mucha ahorita la va a despertar ahí está durmiendo hijo de su madre no lo agarraste no lo agarraste espérate 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 mi amor a favor 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 yo creo Llega Ay Juan Con las dos, con las dos Miren, espere a que hagan el va Si antes no, porque si no, como van a meter la mano ¿Ves que usted está aquí da, Juan? Si no, aquí me pegaba a mí, pues aquí ve Aquí ve Le pegaba aquí, poche me hacía por este lado Las dos manos al mismo tiempo Los nervios, los nervios ¿Quiere que pegue otro? Imagínese si el hielo saliera con la hiela ¿Le pegó? Yo no dije Es que aquella dijo no, es el que dijo así, a ver como dijo Tienes que agarrar los dos, pero uno sacarlo, sacarlo Más rápido, más rápido Ajá Yo no sé Pero va bien, va bien Bien vergueada Es que yo no le hago con esto No, porque es que ella va a sufrir Es que está distinto, porque deja, deja la ver Ya le da, ya le da, ya le da Ya le da, ya le da Oye tú o no Es que nada me quiere pegar Sí Y pere que le llegue a tocar a usted, pero le va a... A ver, es que es que le está muy a hacer Jale un poquito El lado tiene muy rojo, ya A verle Es que le quiere pegar Y no voy a pegar Jale un poquito Jale un poquito No, mira Intenta también con el otro Sandra Es que no puedo, con eso no puedo hacerle así Ponga al revés Jale un poquito Jale un poquito Jale un poquito Distraiga con la otra mano también Es que no puedo Solo meta medio esta, mire Ay Dios Y me la chingo yo, mire Pues sí, ahí la toco Y entonces agarra esta, mire Mita la otra Es que no puedo Es que no puedo Como que agarra la cayena, mire ¿Qué tal? Dale, dale Se la acercó, mire Ajá ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué puede? No, ya me va tirando 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 ¿Tú vas a darlo? No Le quieres pegar a Chepe Quiero pegar No, ya me va tirando Me quedo libre Yo no voy a ir No, ya me voy a ir No estoy concentrado Y yo me quedo ir Ya no Y ya me quedo bien Y yo me quedo abier ¿Me llevo así darle o qué? no sé si ni siquiera más te estoy haciendo es que no es tan duro Juan que a uno le da miedo meterlo a mano que falta que falta que ni quieres pegar vos después porque para la lluvia no pasa acuérdese que si saca uno no sé hay que no sé si le duele el bombazo no le digas venga me lo chico vamos a ver que se llenme su mano son más grandes sus manos que las mías no se puede usar un palo pape mire estas fotos aquellas nalgotas ay si se le va a dar gusto dale eso dale dale con cual pega usted con esa pero péguene como que va como que ha comido recuerde a los bombazos que le ha pegado si le ha pegado no no le ha pegado si esto si le pegó en cual nalga le pego en la que sea en cualquiera dale la mano le va a doler ay a mi me va a doler la mano puta que es suave le va a pegar que le va a doler la mano es que si son bien larga la mano venga a pegar usted va a pegar un ratito cada uno no por eso yo estoy malo después la voy a pegar yo desde el que vas a pegar un ratito vos después de una cada uno y va si la sacan cabal porque puro palo yo estaba pegando a ti como Juan come on baby come on yo no estaba pegando igual que Chef se pega se pega se pega pegue usted ahorita otra que agarre no una de ustedes que pase después ahorita me ardieron los dedos solo con la punta la vega en línea y el de santo lo que le daremos que ni por si te quieres desquitar vení tení 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 si quiere desquitar y y fue su madre ya lo traía si no lo había tocado si no ella se movía con los dos manos ella se movía con los dos manos hijo de su madre es que vos el pedorro que vos no la agarra antes de agarrarla espérate que es el arma ni te crees no creo que necesito cuantos casi les acaba uno yo no vi que la tocada pero también a la tarde si la logra sacar va pero que tiene que ser al mate tiene que ir usted agarre una que la natalia es tan fácil y porque voy a estar pegando cuando usted vea el mate aunque solo haga el mate está fácil está fácil ¡Ay, ay, ay, ay-ay-ay-ay! Bebé, yo pego! Tiene la risa... ¡Esa sí! ¡Está pegue! ¡Ah, también! Usted quiere tenerla! y acuérdense que si se acabó no le va a tronar la nalguita y ya la tenía casi dormida ya mire y ya tengo sapos que no vas a hablar de algún animalito hoy sí la lambió, él la lambió yo sé que se la va a lamber no está tan fácil le pegó siempre le pegó en corqueta las manos esto no se puede sacar mi prueba me la sacó si lo va a dar con las manos la tocó? yo le tengo que pegar a usted a usted le toca acuérdense yo no pego duro yo tengo huesos también ahí no pego duro también ay 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 me echó ahí a la mano entonces estamos ya regresamos con tu video adios